¡Sigamos con el ritmo! Membrana, baldosa, losa, membrana. Membrana, ¿viste? El techo, del lado de adentro del techo. ¿Tiene revestimiento interior hacia los rasos? Ahí se nos preguntaron ayer a nosotros. El agua, tiene agua. ¿Por cañería dentro de la vivienda? Sí, correcto. Son preguntas fáciles. No hay mucha complicación. Tengo agua hasta aquí. Tengo que ver si tengo cañería en casa. Uno tiene que empezar a fijarse esas cosas que no tenía en cuenta. La gente está entusiasmada, quiere saber cómo son las preguntas. ¿El agua que usa? ¿Pero tiene la red pública? Sí. ¿Este hogar tiene baño? Sí. ¿El baño? ¿Tiene botón, cadena, mochila? Ahí está, me gusta esa a mí. Botón. El desagüe del inodoro. ¿Esa red pública? Pues yo... Sí, sí que sí. Ponele que sí, flaco. El baño es usado solo por este hogar. Muy bien. Para cocinar, no sé quién cocina, bueno. Liliana cocina. Utiliza principalmente gas de red, gas en garrafa. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones? Compran roticería. Claro, a ver quién... Eso es cuando uno no quiere cocinar tanto. Delivery, ahí el son delivery, si quieren delivery no. ¿Rusos ya te censaron a vos? Bueno, igual ayer de noche hice en la casa de un amigo, así que... Bueno, muy bien. ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar? Para dormir una. Muy bien. En un hotel no se puede hacer esto. ¿El total de habitaciones o piezas del hogar sin contar el baño y la cocina? Dos. Dos. Es un dos ambiente. ¿Cómo sabe el muchacho? Muy bien. La vivienda que ocupa este hogar es propia, alquilada, prestada. Rentada. Muy bien. ¿El hogar tiene? ¿Heladera? Sí. ¿Computadora? Sí. Teléfono celular, no se lo estoy pidiendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, Mónia! Se insiste con humor. Me gusta. Me gusta, me gusta que le ponga onda. Le pone onda, le pone onda a Mónica. Es como una... Está entretenida. Le pone onda, le pone onda, le pone onda a Mónica.